bendiciones para todos todos sean bienvenidos al canal de los cantos y las reflexiones el estatero escondido una vez más los invito a suscribirse a mi canal para que usted tenga la oportunidad de estar escuchando mensajes reflexiones alguna palabra que necesite en su vida la palabra lo necesitamos todos los días bien hoy vamos a ver un un tema y está basado en el libro de colosenses 3 13 que dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otros escuchen bien de la manera que cristo os perdono así también hacerlo vosotros nuestro tema por lógica se va a llamar se titula el perdón bien el perdón no es quizás en otra ocasión lo vamos a ver una forma más extensa hoy vamos a ver sobre el tema del perdón pero una forma muy diferente para comenzar que es el perdón el perdón tiene varios significados dependiendo de como es el asunto pero vamos a hablar de algo que pues todo el mundo sabe pues tiene la idea de que es el perdón el perdón es disculpar a alguien que nos ha ofendido al menos lo necesitamos eso disculpar a alguien que nos ha ofendido porque el tema o lo que vamos a ocupar de eso se va a tratar pero si nos metemos dentro de la biblia el perdón en griego significa dejar pasar y lo podemos comprobar en proverbios 19 11 que dice la cordura del hombre detiene su furor y escuchen bien y su honra es pasar por alto la ofensa por eso les decía en griego significa dejar pasar por eso la biblia habla de que el perdón es pasar por alto la ofensa bíblicamente eso es lo que significa pero la pregunta que surge de lo que vamos a tratar es porque el cristiano no sabe perdonar más bien no puede perdonar se ha encontrado con ese tipo de cristianos que dicen que son cristianos y más hasta pastores líderes que tienen cargos altos y no pueden perdonar vamos a ver cuatro cosas que si usted tiene ese problema en esta en cualquiera de estas cuatro cosas usted se encuentra punto número uno porque el cristiano o la cristiana no sabe perdonar o no puede perdonar porque para él o para ella el perdón significa debilidad perdonar yo que yo me humille que la gente se entere que el don o la doña está dando su brazo a torcer ha escuchado estas expresiones cuando cuando usted escuche esa expresión significa que para él o para ella el perdón significa debilidad a como voy a dar mi brazo a torcer a que todos miren que yo me estoy humillando no cuando esa persona piensa así que queda a entender que él es grande que él es fuerte que él es sabio y como va a perdonar si entonces como voy a quedar burlado humillado porque se cree fuerte se cree que dice primera los corintios 3 18 dice nadie se engañe a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio gálatas 6 3 que dice porque el que se cree ser algo no siendo nada así mismo se engaña yo no se los estoy diciendo la palabra del señor así lo enseña para las personas que se sienten muy fuertes muy poderosas muy potentes para mí yo no puedo perdonar porque yo soy reconocido en mi pueblo soy el líder o como creen y yo que dice la palabra el que se cree ser algo no siendo nada así mismo se engaña así que no no nos engañemos a nosotros mismos no somos fuertes no somos grandes y el perdón no significa debilidad es al revés significa fortaleza el día que tú te quites esta mala idea mala información y perdones el perdón te va a ser grande y te va a ser fuerte aparte de esa todo lo contrario todo lo contrario no es debilidad es fortaleza así que yo te invito que si tú tienes esta idea borrala y aplícala bien el perdón te hará fuerte serás el don serás la doña con más bueno serán mucho más reconocido cuando digas perdonó y es el culano de tal serán grande y fuerte reconocido delante de todos punto número dos porque el cristiano o la cristiana no puede perdonar porque para él o para ella significa renunciar a la venganza como existe mucha gente que les encanta vengarse es decir yo voy a perdonar a él o a ella sin que sufra lo mismo que yo sufrí ah no primero tiene que saber yo le rame el y mira él y ella o ella tiene que hacer lo mismo y yo no le perdono hasta que yo me desquite cuando esas son y son expresiones muy conocidas cuando esta persona se expresa así es es no quiere renunciar no te perdono porque yo no renuncio a la venganza antes de eso primero me voy a vengar que dice romanos 12 19 dice no os vengueis vosotros mismos amados míos dijo pablo sino dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía mía es la venganza yo pagaré dice el señor aquí vamos a aprender dos cosas la venganza existen dos tipos de venganza por si no sabía la negativa y lo que te lleva a arrastrar al ser humano es la venganza negativa ese tipo de venganza no nos corresponde a nosotros le corresponde a dios porque él sabrá cómo disciplinar y lo hace Dios disciplina y castiga como alguien dijo sin vara verdad pero a la persona cuando se le deja en las manos de dios aquel o aquella persona cae en la disciplina del señor así que nosotros no nos corresponde la venganza negativa sino a dios por qué digo esto venganza negativa porque dicen que la mejor venganza escuchen bien yo lo acabo de aprender la mejor venganza pero positiva es el perdón y saben por qué porque no hay nada más insoportable para tu enemigo que verte sonreír verte feliz y seguir adelante de triunfo en triunfo no hay nada más este doloroso para la otra persona que tú triunfes que tú estés libre que tú sonrías y que tú sigas adelante entonces quieres vengarte no lo hagas negativamente hazlo positivamente quieres vengarte de la persona que realmente te causó daño perdónale tú serás libre sonreirás estarás feliz y eso no lo va a soportar aquella persona que te hizo daño es algo increíble es algo increíble yo me quedé pensando mucho tiempo y llegué a la conclusión de que sí ha sido para las personas vengativas bueno utilicen su arma el arma es el perdón perdona y tú serás libre serás feliz y aquella persona aullará de dolor punto número 3 porque el cristiano la cristiana no puede perdonar porque para él o para ella el perdón es algo inmerecido porque dice no se lo merece cómo le voy a perdonar cómo le voy a pasar por alto esto no o sea le estoy facilitando o sea no ha recibido ningún castigo no se lo merece le da o sea le da como el título verdad es algo inmerecido para la otra persona cómo le voy a perdonar si no se lo merece bueno yo lo que te puedo decir y la palabra del señor lo aprueba es que nadie escuchen bien nadie es merecedor de nada sin embargo se nos ha otorgado cosas sin merecerlo por ejemplo romano 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nosotros estábamos condenados a la muerte nuestro pecado nos hizo bueno no éramos unos miserables vamos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados como en otra parte lo dice sin embargo romanos 3 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia la gracia de Jesucristo mediante la redención que es en Cristo Jesús o sea que aunque estábamos por nuestros pecados estábamos muertos en nuestros delitos pero fuimos justificados a través de Jesucristo en una forma gratis gratuitamente o sea no pagamos no nos costó nada Mateo 10 8 dice sanar enfermos, limpiar leprosos resucitar muertos, echar fuera demonios y escuchen lo que dice de gracia recibisteis, dad de gracia o sea que si en una forma gratis recibisteis el perdón que te da a entender la palabra de gracia recibisteis, dad de gracia si recibisteis el perdón en una forma gratuita de esa misma manera lo tienes que dar lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo porque fuimos justificados en una forma gratuita y así como lo recibimos así también vamos a hacerlo sin merecer el perdón de nuestros pecados fuimos perdonados entonces de esa manera debemos actuar también el último punto número 4 ¿por qué el cristiano o la cristiana no puede perdonar? quizás se asuste porque yo cuando lo leí digo pero la Biblia lo dice ¿por qué no se puede perdonar? simplemente porque no ha sido perdonado por el Señor y usted dirá ¿cómo está eso? bueno nuestro texto base que leímos al principio comienza diciendo soportándoos unos a otros perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otros pero la última parte escuchen bien se lo voy a leer muy despacito muy así con calma y de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros alguien dijo y de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros alguien dijo que nosotros damos lo que tenemos nadie puede dar nada de lo que no tiene por ejemplo hay una historia sobre los apóstoles que se encontraron con un bordiocero y este limosnero pidió una moneda pidió dinero y los apóstoles dijeron no tengo plata ni oro y escuchen bien pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda y dice la Biblia que aquel hombre se levantó porque era cojo y sano escucharon bien la expresión no tenían dinero no había plata no había oro no tenían paga vamos a decirlo como decimos los chiapanecos pero dice lo que yo tengo te voy a dar tenían a Jesucristo en su vida en su corazón y con el poder de Jesucristo aquel hombre fue sanado nadie puede dar amor si no tiene amor nadie puede dar misericordia si no tiene misericordia nadie puede transmitir gozo si no tiene gozo el mismo por lo tanto si si no ha obtenido el perdón no ha sido perdonado o perdonada o sea como puede perdonar esto es algo muy fuerte podríamos decir se está describiendo la Biblia describe algo muy fuerte pero es una verdad si Cristo te perdonó así tienes que hacerlo ahora si no ha sido perdonado o sea como va a ser porque tienes razón de no perdonar hermano hermana tienes razón ahora lo que tienes que hacer es verificar verificar tu vida checar tu vida porque no puedo perdonar porque no me alcanza eso de perdonar mediten esto ya fui perdonada no será que yo estoy yendo a la iglesia como rutina porque así de niña me acostumbre pero nada más pero no has alcanzado el perdón de tus pecados que podemos hacer entonces si una persona no ha sido perdonado entonces tampoco ha sido transformado y si no ha sido transformado va rumbo a la condenación eterna por por lo tanto yo te digo como conclusión te quiero decir ve en estos momentos levántate de donde estés de donde tú estés así comiendo haciendo que hacer lo que estés si tú estás escuchando esto y realmente esa es la razón que tú no puedes perdonar porque no has recibido el perdón de tus pecados levántate y ve a pedirle perdón a Dios hasta obtenerlo y cuando tú tengas el perdón de Dios tú lo vas a sentir te sentirás libre, te sentirás feliz y cuando tú tengas el perdón del Señor de esa manera yo sé que el Señor te va a dar poder para que lo puedas hacer también para que puedas perdonar porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga tuve la edad pero tú te bendiga Gracias.